Bueno, los IMA son una premiación de música independiente, más que una premiación es una plataforma de reconocimiento. Muchas veces la gente que llega por primera vez al proyecto no entiende muy bien lo que está pasando porque son nombres a veces consolidados, nombres importantes que conviven hombro con hombro con bandas emergentes. Es un proyecto que sí destaca nuevos artistas, sí es un lugar donde se puede buscar música nueva, pero también se está reconociendo gente que dentro de la industria independiente ha venido trabajando durante muchos años. Recorremos como todo un gran panorama de categorías, entre las cuales está incluido desde jazz, funk, fusión, hasta folclor tropical, reggae, ska, punk, metal y evidentemente rock. Y todo esto es determinado por un jurado compuesto, como decía Iván, por alrededor de 150 personas de toda la república. Todos estos jurados son promotores, reporteros, periodistas, managers, gente de bandas, productores y mucha, mucha gente que está involucrada directamente en la música independiente en México. Me imagino que cada jurado tiene su propia labor de curaduría. Yo en mi caso lo platicaba también con Iván. Lo que hice fue como lo que hago con un festival, ¿no? La verdad, o por lo menos en mi parte no conozco generalmente a todos los grupos al 100% de un cartel de un festival. Entonces antes de ir al festival lo que hago es desmenuzarlo, ¿no? Ver qué grupos conozco, qué grupos no, bajo música, veo videos, veo entrevistas. Entonces un poco la labor que hice fue comparada con lo que hago con los festivales, ¿no? Ver la lista completa. Es un trabajo editorial importante, son muchos nominados y hay grupos que tienen mucha mayor difusión o muchos mayores medios para dar a conocer su música. Y por eso no tienen por qué no estar, ¿no? Yo no estoy en lo absoluto peleada que estén grupos como La Gusana Siga, por ejemplo, que han tenido aparte una historia padrísima de vida que en algún momento incluso mataron al proyecto y que de pronto regresan con una vena sumamente independiente. Están personas como Juan Ciderol, por ejemplo, que quizá no lo escuchemos en todos lados porque tiene un disco valiosísimo. Están los legendarios Exquisitos, por ejemplo, ¿no? Que regresaron con un gran álbum. Este año 2012 se celebra la quinta edición, el 21 de marzo, en el Salón Los Ángeles, en la Colonia Guerrero, acá del Distrito Federal. Nuestra página oficial es www.losimas.com y ahí hay vínculos a nuestras redes sociales. Hola, soy Cova, locutora de Reactor 105 y parte del jurado de los Premios Imas. Hola, yo soy Ricardo Bendaño, director de comunicación de Los Imas. Hola, yo soy Iván González, soy director de Los Imas 2012. Estás viendo Central 11.